¡Hola a todos, soy Shawn Benson! Este próximo juego es el resultado de una paréntesis muy cercana con Konami y marca el retorno de una franquicia de horror que ha estado con nosotros desde la Playstation original. ¡Vamos a ver qué es el próximo para Silent Hill! ¡Oh! ¡Silen Hill 2 Remake! ¡Por fin, tío! ¡Venga! ¡Joder! ¡Ha costado, eh! ¡Vamos a ver! ¡Vamos! ¡Oh! ¿Esto es un sueño? ¿Quién está ahí? ¿Qué pasa con este lugar? La blanca de árboles se blanca dentro del rastro de la muerte ¿Qué estás escondiendo dentro? ¿Maya? ¡Oh! ¡Ostras! ¡Qué paranoia, tío! ¡Oh! ¡Ah, no! ¡Pues no es el Silent Hill 2 Remake! El Short Message Me han troleado ahí, ¿eh? El Short Message Tal vez sabía que estaba, pero... Decimos que era en primera persona y Silent Hill 2 Remake es en tercera, ¿no? O sea que... Es como una experiencia Silent Hill en primera persona, ¿no? Supongo, o algo así ... ... Gracias por ver el video.